Witsi Witsi Araña Witsi Witsi Araña Subió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió Witsi Witsi Araña Subió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió